Comenzó el mes del jazz en Azuqueca con una discreta entrada para ver a Mid Shop Project que dio un concierto de calidad con un sonido cuidado y con un trompeta Víctor Vega y un guitarra Milton Rodríguez que deleitaron a las 50 personas que estuvieron en la Casa de la Cultura para disfrutarlo. Nosotros, sin embargo, nos quedamos gratamente sorprendidos en este primer concierto y repetiremos el próximo día 9 con el grupo Patax, un grupo que mezcla el jazz, la música cubana y la africana con versiones muy logradas e impresionantes de cantantes como Michael Jackson. Con ellos os dejamos animándoos a presenciarlos el próximo sábado a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!